Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo sobre planificación semanal. Hoy vamos a ver cuatro sencillos pasos que nos van a ayudar a organizarnos con las comidas de la semana. Vamos a ver cómo hacer un menú saludable de cenas y vamos a elaborar una lista de la compra. Estas dos herramientas son clave para evitar comprar de más y tener que tirar comida después porque se nos pone mala. También nos va a ayudar a ahorrar y ajustar nuestro presupuesto que nunca viene mal. Nos va a alejar de alimentos poco adecuados, poco sanos porque tienen mucha sal y o mucho azúcar. Y para mí lo más importante soltamos carga mental porque sé que muchos y muchas de vosotros y de vosotras os habéis preguntado ¿y qué hago yo hoy de cena? Para hacer nuestro menú vamos a basarnos en platos sencillos y equilibrados y para ello utilizamos la herramienta del plato saludable. Esta herramienta nos simula un plato de comida o de cena y nos dice que tiene cuatro partes. Vamos a ponerlas encima. Serían estas tres de aquí más esta. ¿Qué simulan nuestras partes? Simulan la parte que deberíamos de llenar con verduras, la parte verde, frutas, la parte roja, hidratos de carbono, la parte naranja y proteína o alimentos proteicos, la parte marrón. Para simplificar nuestro plato vamos a quitar la parte de las frutas porque normalmente además las comemos como postres fuera del plato. Así que nuestro plato se queda con tres partes. 50% de verdura, 25% con hidrato de carbono y otro 25% con proteínas. ¿Qué podemos poner en la parte de verduras, hortalizas y verduras? Todas las que queramos, cuantos más colores mejor. Siempre priorizando las de temporada y si puede ser también de proximidad. En nuestra parte de cereales o hidratos de carbono tenemos varias opciones. Por un lado podemos meter cereales, como por ejemplo maíz, trigo, arroz o avena, que es uno de los cereales más completos. Esta parte que he llamado de cereales se puede también llamar de granos inteligentes porque hay otro tipo de alimentos que también podemos incluir aquí, como por ejemplo lo que llamamos pseudo cereales, que son semillas. ¿Qué semillas tenemos para introducir? Trigo sarraceno, mijo o por ejemplo semillas de girasol o de calabaza. Hay más granos inteligentes que podemos incluir aquí y además que siempre se nos olvidan, como por ejemplo las legumbres y leguminosas, como soja, garbanzos, guisantes, lentejas, lentejas o judías, alubias. Nos quedarían el resto del 25% de nuestro plato, que es el de proteínas y aquí tenemos que incluir alimentos de calidad, proteína de calidad, como por ejemplo, huevo, pescado, carne roja, como la ternera y el cerdo o carne blanca, como el pollo y el pavo, huevo, productos lácteos, queso, leche, yogur y estos granos que puse antes muy cerquita del borde los ponemos aquí porque también se pueden incluir en la parte de proteína inteligente que además son las grandes olvidadas, las legumbres. Podemos incluirlas tanto en esta parte de aquí como en esta de aquí. Hay algo que diréis que se nos queda afuera, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde metemos la patata? Bueno, pues la patata iría aquí en grano inteligente. Es verdad que no es un grano pero debemos intentar no pensar que lo incluimos en verduras. Tanto la patata como el boniato irían en esta parte en sustitución de todos estos granos cuando no los utilicemos. Importante, si un día he incluido huevo y quiero después incluir un yogur tendré que tener en cuenta las cantidades para que este plato siga estando equilibrado, o sea, menos huevo y menos yogur para que en total haga un 25% de la proteína. Otra cosa importante, ¿cómo metemos toda esta parte de cereales que a veces nos cuesta? Pues podemos incluirla en forma de pan, en forma de pasta que es muy socorrido, en forma de guiso, cocido directamente, el grano cocido como el arroz, en forma de harina y también podemos incluir nuestros tubérculos al horno o asados. En este plato nos quedarían otras dos cosas importantes. Acompañarlo siempre de una fuente de hidratación como muy sencilla y válida como es el agua, intentar priorizarla frente a otras bebidas azucaradas y carbonatadas y utilizar una buena fuente de grasa. La grasa es importante, debemos incluirla en nuestra dieta y aquí lo tenemos fácil porque tenemos nuestro aceite de oliva virgen o virgen extra. Y ahora sí, ya que estamos listos para empezar con nuestro menú. En este paso vamos a ver cómo hacer un menú semanal. De él vamos a sacar qué alimentos vamos a apuntar en nuestra lista de la compra. Vamos a ello. En la escuela infantil utilizan una fuente de proteínas cada día. El lunes han utilizado huevo para hacer tortilla. El martes carne blanca, pollo. El miércoles legumbre, garbanzo. El jueves carne roja, ternera. Y el viernes pescado, bacalao. Después han rellenado su parte de hidrato de carbono y la parte del 50% de cada día de cada plato con verduras y hortalizas de temporada. En base a esto vamos a elaborar nuestras cenas con la herramienta que hemos visto del plato saludable. Vamos a empezar por el reparto de proteínas. El lunes que hemos comido huevo vamos a cenar pescado. El martes que habíamos comido pollo vamos a cenar legumbre, garbanzos. El miércoles que comemos garbanzos vamos a cenar pollo. El jueves que comemos ternera vamos a cenar lentejas. Ahora veremos cómo para hacerlo sencillo. Y el viernes que comemos pescado vamos a cenar huevo y ternera. Acordaros que la parte de proteína del plato saludable debe ocupar un 25% más o menos. Esto tendremos que tenerlo en cuenta para que la cantidad de huevo y carne no superen esta cantidad en el plato. Una vez que tenemos repartida la proteína durante la semana vamos con nuestra parte de cereales inteligentes o carbohidratos. El lunes vamos a introducir pan. El martes vamos a utilizar batata que es un tubérculo. El miércoles vamos a utilizar patata que es otro tubérculo. El jueves que ya la semana empieza a hacérsenos un poco cuesta arriba, estamos más cansados, utilizamos arroz que es fácil de cocinar. Y el viernes una semilla que se cocina muy parecido al arroz y que también es muy fácil aunque es menos conocido, el mijo. Ahora sólo nos quedaría nuestra parte de verduras y hortalizas de temporada. El lunes vamos a rellenarla con coliflor. El martes con brócoli. El miércoles vamos a meter zanahoria. El jueves lechuga. Y el viernes zanahoria de nuevo. Sabéis que la parte de verduras y hortalizas es un 50% y yo estoy metiendo sólo una verdura por día pero podemos incluir muchas más, tantas como queramos. Simplemente tendremos en cuenta que esa cantidad sea más o menos un 50% de nuestro plato. Bueno, pues el lunes con este pan, esta merluza y esta coliflor, vamos a hacer un pudin de merluza con bechamel de coliflor y lo vamos a acompañar de una rebanada de pan. El martes vamos a hacer un puré o chafado de patata, brócoli y garbanzos. Sencillo de hacer y muy nutritivo. El miércoles, con estas patatas, este pollo y estas zanahorias, un guiso sencillo de pollo con zanahorias y patatas al curry. Aquí, por ejemplo, podríamos incluir cebolla o puerro para que esta parte de verduras y hortalizas no esté sólo llena con zanahorias. El jueves, como os decía, que ya estamos más cansados y además hemos metido legumbre en la cena, que a veces es complicada de realizar con las recetas tradicionales que tenemos, vamos a hacer una hamburguesa de lentejas y arroz y la vamos a acompañar con ensalada de temporada. Y el viernes, lo que vamos a hacer con estas dos fuentes de proteínas, el mijo y la zanahoria, es una sopa de picadillo con mijo y zanahorias. A veces en las cenas incluimos lácteos. Lo hacemos en forma de yogur o en forma de vaso de leche. Si es así, siempre es bueno acordarnos de que los lácteos entran dentro del 25% de alimentos proteicos. Por lo tanto, tendríamos que sustituir nuestra fuente de proteínas por este vaso de leche o este yogur, para que esa cantidad de alimento proteico no supere la cantidad que marca el plato saludable y que está dentro de las recomendaciones máximas de proteína que marca la Organización Mundial de la Salud. Y hasta aquí la elaboración del menú semanal saludable, sostenible y equilibrado. Hacedlo lo más sencillo posible. Si os gusta cocinar, fenomenal, pero si no, platos como los que hemos visto son muy sencillos de elaborar. Para la parte de las verduras podéis utilizar un calendario de temporada. Os va a indicar qué verduras y qué hortalizas están de temporada y por lo tanto, si se han recogido en su punto óptimo de maduración tendrán más nutrientes y muchas de ellas puede que sean incluso además más baratas. Si aparte de temporada estas verduras son ecológicas y de proximidad nos estamos asegurando, por un lado, que no tengan restos de pesticidas porque estos no se han utilizado para su producción, que en el agua y en la tierra de cultivo tampoco han quedado pesticidas y que estamos contribuyendo, por la parte de proximidad, a un comercio local más justo. Otro consejo. Si ves que estas preparaciones son muy sosas para ti, puedes incluir una gran variedad de especias que tenemos disponibles. Tenemos, por ejemplo, canela, pimentón, orégano. Hay otras digestivas, como por ejemplo el comino, incluso otras que son antioxidantes, como el curry, que además da mucho sabor. Si esto no es suficiente, también te recomiendo que utilices cebolla y ajo. Puedes hacer un sofrito con ello y las tenemos disponibles todo el año. Guardar las recetas que os parezcan que más os gusten o que os parezcan que están más ricas, porque así las tenemos a mano para elaborar de forma más fácil nuestro menú. Y si ves que no tienes suficientes recetas saludables, sostenibles y ricas, podéis encontrar recetas tanto dulces como saladas en el recetario del proyecto, que está colgado en las páginas web de Ceray y de Garúa. Una vez que tenemos nuestro menú hecho, es importante hacer una rápida revisión de la nevera y la despensa, para ver con qué contamos y qué nos hace falta. Así ajustamos nuestra compra y no compramos de más. O sea, que evitamos tirar comida y además ahorramos. Un ejemplo, si durante la semana tenemos previsto poner un plato con brócoli y resulta que la vecina ha venido del pueblo y nos ha traído coliflor, pues en esa preparación cambiamos una por otra y ya está. No tenemos por qué ceñirnos justo a lo que hayamos puesto. Siempre es bueno revisar e improvisar. Ahora sí, estamos preparados y preparadas para hacer nuestra lista de la compra. Con nuestro menú y la revisión que hemos hecho, hacemos nuestra lista de la compra. Vamos a apuntar los ingredientes que vamos a necesitar para cocinar nuestros platos, teniendo en cuenta cuántos somos en casa y qué comidas vamos a hacer cada uno. Da igual qué soporte utilices, si eres de los tradicionales del lápiz y papel, si utilizas una tabla de Excel, si te gustan más las apps de los móviles, lo que quieras. El caso es que lo tengas preparado para que cuando salgas a comprar tengas toda tu lista y la puedas consultar. Y por cierto, si vas a hacer la compra física, importante no olvidarte tus bolsas de tela, de rafia, tu mochila o tu carro, para así llevarlas contigo y evitar el uso de bolsas de plástico de un solo uso. Esta rutina la puedes hacer de manera semanal. Si sois más en casa es importante compartir las tareas y si hay peques no dudes en pedir su colaboración para cada uno de los pasos que hemos visto, siempre adaptándolo a la edad. Es bueno que les involucremos en las tareas de la casa y es bueno también que adquieran responsabilidades y aprendizajes porque les va a venir súper bien para el futuro. Además pasamos un rato de calidad con ellos y estamos alejados de las pantallas. Hasta aquí el vídeo, esperamos que estas herramientas os hayan servido y que las pongáis en práctica. ¡Gracias! 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 Gracias.